hola a todos nuevamente bienvenidas al canal en esta oportunidad traigo un nuevo vídeo y me estoy inspirando en jennifer lópez en su nuevo vídeo para la copa mundial we are one ella en ese vídeo le resalta más que todos sus labios trae así como ese toque de color nada más en sus labios con unos ojitos neutrales y obviamente su piel no bastante así con su toque del contorno bastante llamativo y ya si ustedes quieren ver en la forma que yo voy a crear este look quédense viendo voy a empezar a aplicar lo que es una prebase en todo mi párpado del ojo este de milani cosmetic y obviamente difuminándolo muy bien con mi dedito como siguiente estará utilizando este lápiz en color almond cream que es de milani cosmetic en todo mi párpado del ojo esto ayudará a intensificar mucho más nuestra sombra y lo estoy difuminando con la brocha f 75 de sigma estaré utilizando esta paleta de milani cosmetic y con la brochita es 55 voy a aplicar el color claro de la paleta en todo mi párpado del ojo a toquecitos hasta lograr el color que realmente deseamos luego con la brochita 25 de sigma voy a utilizar el cafecito más claro de la paleta y lo aplicaré en la cuenca de mi ojo difuminándolo súper bien esto será como un contraste para un color más que voy a poner como siguiente con la brochita de 45 voy a utilizar el color cafecito más oscuro de la paleta y lo aplicaré exactamente en la cuenca de mi ojo difuminándolo hacia adentro hacia la mitad de mi ojo con esto intensificamos obviamente en nuestro look y con la brochita de 25 difuminó súper bien ambos colores luego estaré utilizando este producto que es para las cejas y para los ojos es un iluminador aplicándolo debajo de mi ceja y en la área del lagrimal de mi ojo luego con el kit brown milani cosmetic y con la brochita de sigma es 70 estoy aplicando el iluminador de este kit con este delineador de milani cosmetic en color negro voy a hacer mi delineado esto es un paso sumamente opcional vamos a hacer el delineado de nuez de la forma que realmente querramos jennifer lópez trae un delineado bastante natural yo trate de hacerlo un poquitito más llamativo no obviamente no me va a quedar igual al look de ella pero es a mi manera nosotros le damos el toque que querramos a nuestros look luego aplicaré mis pestañas postizas con el pegamento tú eso también es otro paso opcional estas que estoy utilizando en esta ocasión son bien naturales de igual forma jennifer lópez en este vídeo trae sus pestañas muy naturales y por eso opté en utilizar estas paso a rizar mis pestañas obviamente para que se junten con las mías luego con la brochita de 30 voy a estar utilizando un marrón mediano y este lo aplicó en la línea inferior de mis pestañas difuminando muy bien con este delineador de milani cosmetic voy a delinear la línea de agua de mi ojo con la máscara runway de milani cosmetic la estaré aplicando para unir mis pestañas con las postizas y obviamente para darle un toque de más volumen a nuestras pestañas estaré utilizando el ex el bronceador en radiant tank esto ayuda a definir mucho más nuestro rostro y obviamente jennifer lópez siempre trae su rostro bastante marcado al igual forma con su iluminador utilizando la brochita f-35 contorneo lo que es el área de mi nariz con este rubor de milani cosmetic el coral co y la brochita f-15 de milani cosmetic lo aplicó en mis mejillas difuminándolo bastante bien y sin aplicar mucha cantidad con el brow kit estaré aplicando el iluminador de esta paleta para darle esa iluminador a mi rostro estaré aplicando el labial sweep nectar de milani cosmetic este es un colorcito naranja jennifer lópez en ese vídeo trae un tono naranja y ese es el toque realmente en este look me encanta este color y ya chicas este sería el look final espero les haya gustado como siempre les digo cualquier duda pregunto a petición no pueden dejármelo en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto les respondo no olviden de darle like al vídeo si les gustó compartirlo y si no estás suscrito suscríbete en la parte de abajo muchísimas gracias por haber visto este vídeo se me cuidan será hasta la próxima bye bye